Celebración de tu verdad interior por los seres blancos celestiales canalizado a través de Natalia Glason, 27 de octubre de 2017, Escuela Sagrada de Omna. Saludo magníficos seres de la luz, te amamos profundamente, somos uno con usted y estamos caminando su camino con usted. Deseamos celebrar tu verdad contigo y animarte a celebrar el amor sagrado, la paz y la luz dentro de ti. Tu luz es mucho más fuerte, potente y poderosa de lo que te puedes imaginar. Si sólo se dio cuenta de que podía mover montañas con el poder dentro de ti. Si sólo reconoció que puede confiar en sí mismo completamente y absolutamente para crear la realidad y la ascensión que desea experimentar ahora. Si sólo estuvieras al tanto del apoyo que te rodea y llena todo tu ser diariamente. Tú también celebrarías la verdad dentro de ti con gran gozo, emoción y felicidad. ¿Cómo celebraría usted en este mismo momento su verdad interior y magnificencia? ¿Qué harías? Piensa en esto, sólo tiene que ser una pequeña acción, un puñetazo en el cielo, envolver los brazos alrededor de ti mismo, tomar un baño, ir a dar un paseo, comer comida sana. Anímate a lograr una celebración de tu verdad hoy. Ahora deseamos pedirle que contemple, ¿qué podría hacer en la próxima semana para celebrar su verdad? Esto puede ser una acción que hace una pequeña diferencia en su realidad y le lleva a darse cuenta de su verdad interior más plenamente. La acción podría ser tomar tiempo para relajarse o ejercitarse, para leer un libro sobre un tema que inspira sentimientos íntimos de paz y amor, para ser creativos, para crear un altar que expresa su verdad interior de una manera más física. La celebración más importante Nosotros, los seres blancos celestiales, tenemos una pregunta final para ti, ¿qué podrías hacer en tu vida ahora que sería una celebración y reconocimiento de tu verdad, haciendo un cambio significativo a tu realidad o evolución espiritual? ¿Qué desea su alma que se concentre en o tomar medidas para la experiencia para expresar su verdad interior, cambiar su vibración energética y perspectiva, así inspirar un cambio amoroso positivo en su realidad? Esta información y guía sólo puede salir de su alma en su conciencia. Estás invitando a tu alma a guiarte en el siguiente paso para ti, pequeño o grande que te permitirá reconocer más plenamente tu verdad interior, haciéndote familiar con la magnificencia dentro de ti. Tomes el tiempo para meditar o reflexionar tranquilamente. Cuando se siente apropiado para comprometerse con su alma, imagine el color de su alma irradiando de su ser. Si no entiendes los colores de tu alma, visualiza un color que se siente apropiado emanando de tu ser. Siente, percibe o reconoce que la energía del Creador está fusionada con tu alma y que eres uno. Esto es similar a una corriente constante que se mueve a través de todo su ser. Ya estás conectando con tu verdad interior y poder. Inhala y exhala profundamente sintiéndote como si estuvieras cambiando y derritiendo en el centro de tu ser, en los cimientos de tu energía y alma. Es como si estuvieras entrando en un nido de tu luz del alma que te acuna tiernamente. Usted está plenamente apoyado, protegido y amado. Una vez que te sientas conectado al corazón de tu alma, pregunta sin expectativa, apóstrofe deseo celebrar mi verdad interior en mi vida ahora, ¿cómo puedo lograr esto creando una experiencia significativa que me demuestre mi verdad? Apóstrofe entonces simplemente enfoques en su respiración y sea observador de los pensamientos, emociones, ideas, visiones o sensaciones que llegan a su conciencia. Incluso si estos parecen no estar relacionados con su pregunta, incluso imposible o tonto, por favor no descartarlos al instante, que se desarrollen dentro de su conciencia si es necesario y entonces usted puede aceptar o despedir. Si usted es incapaz de recibir alguna orientación, entonces pida la guía para venir a usted de otra manera, a través de una persona, libro, cartel y así sucesivamente. Una vez que hayas recibido la guía de tu alma, déjate crear un plan de acción de acciones concretas que puedes alcanzar fácilmente, que te ayuden a celebrar tu verdad en el camino guiado por tu alma. Sepa que cuanto más fácil sea su acción, más fácil le encontrará para conectarse a un nivel más profundo con su alma, verdad y magnificencia. La verdad interior se convierte en facilidad. Signo de exclamación abierta cuando usted se conecta en un nivel más profundo con su verdad interior y magnificencia, usted puede desarrollar un deseo para que su vida sea fácil, si este es el caso entonces que sea fácil. Cuando usted desea algo que aparece como una energía en el futuro, cuando usted permite y deja que aquello que usted desea estar presente dentro de su cuerpo y tomar forma en su vida, usted está actuando como el vehículo para su nacimiento en su realidad. Nosotros, los seres blancos celestiales, queremos animarnos a centraros en la energía de la simplicidad dentro de vuestro ser, centraros en la paz y no en el drama y buscar las respuestas más sencillas y significativas. Reconozca que usted crea su realidad desde dentro, sanar las heridas dentro de que están causando caos y desafíos en su vida, y darse cuenta de que cuando usted se centra en lo que usted desea, usted trae la energía de ella en su ser y la realidad de su experiencia. Es tu derecho divino estar en el flujo divino del Creador, cuando estás experimentando el fluir del Creador todo se mueve a través de ti y de ti. Es como si estuvieras dando a luz a todo lo que encarnas, la verdad y la esencia de tu ser se vuelve más y más evidente dentro y alrededor de ti. El propósito de celebrar tu verdad interior. Nosotros, los celestiales seres blancos, te animamos a celebrar y honrar tu verdad interior porque hacerlo es activar para todo tu ser. Te alineas con un estado y energía de recuerdo dentro de tu ser, que enciende y despierta todos los niveles de tu ser. La luz comienza a latir a través de tus sistemas de energía creando una limpieza profunda y la iluminación de la energía estancada. La luz más que se mueve a través de su cuerpo y ahora más rápido su vibración de la energía pulsa en, moviéndote en un estado aumentado de la conciencia que le permite acceder a la orientación interior. La sabiduría, el conocimiento y las habilidades sagradas almacenadas dentro de ti y dentro del universo del Creador se encuentran disponibles para ti. Su infinita conexión con todo lo que es el Creador, su unidad con el Creador y la capacidad de expresar el Creador a través de su ser se convierte en fácil de acceder, comprender y experimentar. Lo que hablamos de inspira a estar plenamente presente con la transformación que se produce dentro de su ser y el universo del Creador, profundizando su experiencia de ascensión. Cuando más almas celebran y honran su verdad y magnificencia interior, haciéndose familiares con todo lo que son y su poder, esto creará grandes cambios en la conciencia de la humanidad. La gente tomará acción apoyando cambios y transformaciones en la forma en que la realidad terrenal es percibida por muchos. La percepción del cuerpo humano, de lo que es capaz y de su conexión con el cuerpo espiritual y el alma también entrará en la conciencia de todos. Así, las limitaciones sobre los seres humanos y la madre tierra se disolverá. Esto denotará una profunda exploración e investigación por parte de la mayoría de la humanidad sobre lo que significa ser humano, el propósito de la vida y cómo vivir en armonía con todos. Los nuevos entendimientos amanecerán completamente transformando la manera en que la humanidad y la madre tierra viven juntos. Viejas percepciones, ideas y formas de vida serán descartadas como humanidad, y la madre tierra se limpia de todas las limitaciones y velos de ilusión. Será como si la humanidad y la madre tierra se han liberado para experimentar la vida plena y completamente como una expresión del Creador. Tal transformación y descarga de energías toma tiempo, paciencia y amor compasivo para todos. Aquellos que están acostumbrados a celebrar y honrar su alma, y la sabiduría que trae, serán capaces de actuar como faros compartiendo la comprensión y la orientación. La sabiduría y las acciones que se sienten inspiradas para animar y crear tendrán un propósito de acercar a una experiencia más profunda y profunda de su verdad, el Creador que reside dentro. En la felicidad eterna. Los seres blancos celestiales.